Bueno, este año la temporada de la Academia va a empezar el día lunes 17 de diciembre y tendrá su fin el día 8 de febrero con la hamburguesía final de todos los años. ¿Qué profes van a estar a cargo en esta nueva temporada? Bueno, en esta temporada vamos a tener tres profes de educación física, Leonardo Villán, Fabricio Martinelli y yo, y una profesora, una maestra de primaria, Florencia Altamirano, y ayudante, bueno, Lautaro Escaglia, Camila Kiefer, Mirta Viera, y creo que no me olvido de nadie, y bueno, y de coordinadora general va a estar Isa Margaría. Bueno, ¿cómo han planeado un poco todos estos mes y medio de actividades para los más chicos? Bueno, la duración, como decías, es en total de 8 semanas, como lo hacemos todos los años. Los grupos están divididos con los más chiquititos, va a estar a cargo Lucy Beltramone y Flor Altamirano, y Leo y yo vamos a estar a cargo del grupo de los más grandes. Por ahí lo que hacen los más chiquititos es con Lucy algo de actividades de educación física, habilidades motrices básicas, también manualidades, algo de arte con Flor, y bueno, con nosotros nos dedicamos más a la parte de los juegos predeportivos, todo lo que es también juegos motores que se dan en la escuela, y bueno, algo de actividades campamentiles, y sobre el final hacemos la parte acuática, digamos, que eso sí es todo junto. Este año incluimos también algo de enseñanza de natación en la colonia, para el que no pueda venir a la tarde, así que vamos a venir más temprano a la pileta, vamos a hacer primero lo que es enseñanza de natación, y después sí ya actividades acuáticas. Bien. Indudablemente estar en la pile es lo que más les gusta a los chicos, ¿no? Sí, esperan mucho la hora de llegar a la pile, ya vienen la mayoría cambiados con la malla y todo, y están esperando que llegue a la mitad de la mañana para poder llegar al predio de la pile. Bien. ¿Qué edades van a estar justamente recibiendo de chicos? Bueno, de tres en adelante, no tenemos, más o menos, hay nenas de 14, hay nenas de 13, así que no tenemos como un tope. Bien. ¿Y cómo pueden hacer, bueno, ya los últimos días de inscripción, cómo pueden hacer justamente para participar? Bueno, acá al lado del predio donde está la pileta está el fichero, se entra por 25 de mayo, y bueno, al fondo está el fichero, y ahí les van a dar, bueno, el buco dental y los certificados médicos. Bien. Invitamos nuevamente entonces para todos aquellos que quieran sumarse a partir del próximo lunes. El próximo lunes los estaremos esperando a todos los niños aquí en la Academia 2018-2019. ¡Sí, más!